Tenemos un colo estrella y quería agradecer a un trompetista estrella que nos ha visitado. Hemos tenido la suerte que nos ha visitado hoy, paisanos, hijos. Hijo de la obra, yo no lo odio. Estudiantiles de las horas. Estudiantiles de la obra. Me ha honrado, es uno de los mejores trompetistas de la obra. El maestro de Oa. Es que en Santiago de Cuba y más en La Trovita, se dan circunstancias y hechos muy especiales. Por ejemplo, habernos encontrado hoy aquí, habernos encontrado con músicos, estar un artista plástico que ha intervenido en hechos teatrales y en hechos musicales, tiene escultura de la tumba de Compay Segundo. O sea, que el festival de La Trova, Mayito Trenar, el excelente escultor que tiene su obra y exposición en el mundo. Pero La Trovita, tiene un corazón distinto y especial. La Trovita, cuando aquí estaba, nosotros cariñosamente le decíamos Mr. Wilson. Aquí estaba Castillo, aquí venían todos los trovadores. El baño tenía un poquito de mal olor, pero ese mal olor con el ron se difuminaba y se convertía en una música especial. Con el tabaco, con el ron. Vamos a sacar un número. Al estilo de los cubanos. Llevado al postul cubano. Tan ritmo, pero que es una fusión. Con ritmo, ritmo oriental. Y tratando de invitar al... El maestro Ulloa, para quien no lo conoce, muchos años, director de la retreta, de la banda, de... A ver... Una de nuestras glorias, aquí en esta ciudad. Ulloa, mi hermano. Ah, su hermano ha venido. Un aplauso para el hermano. Bueno, vamos a hacer una prueba del ritmo. Vamos a ver. ¿También es de aquí? No, ahí, hermano. Toma el centro. No, yo le voy a entregar el puro para mí. ¡Tapa, tapa, 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 tapa. No, yo le voy a entregar el puro para mí. No, yo le voy a entregar el puro para mí. No, yo le voy a entregar el puro para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡We all we call it! ¡Yeah! ¡Nice look! No hay corriente, no hay corazón No hay corriente, pero hay la corriente De la rica No hay corriente, pero hay corriente No hay corriente No hay corriente, pero hay corriente No hay corriente, pero hay corriente No hay corriente, pero hay corriente